¡Asesinos! ¡Asesinos! Proyecto 40 documentó el caso del antirrábico en Valle de Chalco. Perros muertos en bolsas apiladas, otros enterrados en la vía pública. Se incumplieron normas sanitarias en el sacrificio de perros. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México suspendió los trabajos de ese lugar. Este es un foco de infección enorme, o sea, no se puede ni respirar. Y lo que me sorprende mucho más es que el mismo municipio solape todo esto. Además del impacto ambiental, vecinos denuncian maltrato a los animales. Tenemos reporte también de que hay perros adentro del antirrábico. Y no lo dudamos, pues se conducen fuera de la ley. Así es. Este sitio fue clausurado con perros vivos al interior. Con base en una denuncia ciudadana, la agrupación 50 Ángeles Nuestra Lucha ingresó al centro de control canino y esto fue lo que encontró. Están violando la ley en el antirrábico de Valle de Chalco. Nuevamente. No puede ser. ¿Qué? ¿No se supone? Déjala, déjala. ¡Vámonos! Un perro encerrado, visiblemente asustado y agazapado en una jaula. Encontramos un perro adentro, un perro hacinado, asustadísimo, sin nada de agua, sin nada de alimento. Entonces, no sé de qué se trata esto. O sea, se supone que este lugar ya lo habían clausurado. A pesar de las pruebas, el responsable del antirrábico y director de medio ambiente municipal negó los hechos. Si ustedes constataron que el centro de control canino está cerrado. ¿Y el animal que está adentro? No hay un animal adentro. Miren, ¿qué pasa ahorita? Nosotros lo escuchamos. Desafortunadamente hay una situación. Ya hay una cuestión de un linchamiento, de una guerra sucia hacia su servidor. Nosotros somos su voz y vamos a luchar por ellos. Ellos tienen una muerte muy fea y muy triste. Otra anomalía. En este documento, firmado por el Contralor Municipal de Valle de Chalco, se reconoce el uso de la electroincevilización para sacrificar a los perros. Una técnica prohibida. Jamás hemos sido restringidos por un maltrato animal. Nosotros cumplimos la normatividad 042 y la normatividad 033 para lo que es la captura y el sacrificio humanitario. De acuerdo con José Silverio, el antirrábico volverá a operar cuando se atiendan las observaciones hechas por la Propaem. Nos dice que no se observan personas realizando actividad de limpieza aún, pésimas condiciones higiénicas sanitarias. El establecimiento visitado no cuenta con servicio de agua corriente, mingitorios individuales, inodoro, condotación de papel higiénico, lavabos, jabón para el aseo de las manos. Lo cierto es que las irregularidades salen a la luz. Perros muertos en bolsas y en vía pública. Otros abandonados en el antirrábico. Y un foco de infección para cientos de vecinos en Valle de Chalco. Puedes escuchar el hervidero de gusanos que hay aquí en la tierra. Se oye un ruido en la tierra de cómo están los gusanos fermentando ahí todo el foco de infección aquí. Alejandro Ansúrez en las imágenes, Óscar Hernández, Proyecto 40.